Hola muchachos, el día de hoy estamos aquí en una taquería aquí en Green Bay, Wisconsin, que personalmente a mí me gusta. Quiero enseñarles más o menos cómo se mira. Es una tienda, aquí se llama, se llama Tacos Boy. ¿Taco Boy? ¿Taco Boy? Es what it's called, ¿verdad? Se llama Taco Boy. Está aquí en Green Bay, aquí en Green Bay, Wisconsin. Un lugar así muy chiquitito, muy pequeñito, pero muy rico, que también se come por acá de este lado. Mira, fíjate. La menú está pequeña, no está muy grande. Se llama Taco Boy. Está aquí localizada en Green Bay, Wisconsin. Y también tienen tortas. Yo, la verdad, en lo personal, a mí sí me gusta. Y ya si quieres comer allá afuera, pues tienen unas mesitas allá muy ricas para que comas también muy rico en la sombra. Y ahorita que esté mi orden de taquitos, se las voy a enseñar para que ustedes miren más o menos cómo es que se mira. Esas gentes son mexicanas y se llama Tacos Boy. Miren, muchachos, este es el menú. Tienen tortas, tienen burritos, quesadillas, sopes. Está muy padre, muy bien. Y el agüita de horcheta. Y claro, como buenos fieles, tienen un rosario por aquí también y a la Virgen de Guadalupe. Muy padre esta taquería. Se la recomiendo al 100%. Para que se vengan a echar la vuelta por acá. Miren, muchachos, más o menos los tacos salen así bien ricos. Yo aquí ya tengo mi sangría. Ya estoy casi lista para comer aquí en un ratito muy rico. Casi no como comida mexicana, pero cuando vengo aquí a unos verdaderos tacos, este es el lugar donde se los recomiendo. Así se llama el lugarcito, Taco Boy. Y es un lugar pequeñito, pero está muy bien, muy rico. Ok muchachos, aquí estamos listos para tratar nuestros tacos y están súper, súper ricos. Vénganse para acá los tacos. Y aquí acabamos de comer nuestros tacos aquí en Taco Boy en Green Bay, Wisconsin. No, 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 no. Unos tacos deliciosos, bien, con bien, bien rico sabor mexicano. Y con mucha carne. Son tacos grandes. Yo pedí muchísimos y creo que quedé tan llena que siento que voy a explotar. Gracias por mirarnos aquí en Jessica Ángeles, que están en Wisconsin. Nos miramos la próxima vez y ya saben que aquí está Taco Boy aquí en Green Bay, Wisconsin. Hasta luego.